Luego de protestas por parte de los trabajadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad Nº 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social por falta de aire acondicionado, la institución tomó la acción como medida temporal de rentar una máquina chiller para la torre de enfriamiento de agua, la cual ayudará a mitigar las altas temperaturas en el lugar. De igual forma serán beneficiados el Hospital General de la Zona Médica Familiar Nº 16 debido a que ambas clínicas se nutren de agua en la misma central. Estos equipos rentados estarán instalándose la siguiente semana a la brevedad posible, ya que es indispensable mantener las bajas temperaturas en una unidad médica para garantizar el funcionamiento y la conservación de materiales médicos. Al momento ya se hizo la licitación para la adquisición de máquinas para la torre de enfriamiento. No obstante, la instalación de estas máquinas demorará alrededor de seis meses, por ello se optó por tomar esta medida de renta de forma temporal e inmediata. Les informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, y le anome está a través de Atiempo.tv.